Fueron despedidos los becarios Chivining de la generación 2019-2020, quienes viajarán a Reino Unido a vivir una experiencia de aprendizaje y crecimiento profesional. Es la mejor beca del mundo mundial, por varias razones. La primera porque cubre la colegiatura 100%, número dos, el boleto de avión ida y vuelta en clase económica, número tres, el costo de la visa, número cuatro, la cuota que todo estudiante internacional le paga al Reino Unido para tener acceso a los servicios de salud, número cinco, obviamente hay una mensualidad lo suficientemente generosa para cubrir gastos de alimentación, transporte, alojamiento e incluso entretenimiento. La única condición es que deben de regresar una vez concluidos sus estudios, porque queremos que el conocimiento, las experiencias, las redes de contacto sean para beneficio del país, para ayudar a su desarrollo económico y social. Es un programa gubernamental financiado con recursos públicos. No puede haber discriminación de ningún tipo, no puede haber ni discriminación por edad. Es decir, solía tener un jefe que decía, hasta tu abuelita puede aplicar. Justamente tenemos una becaria que actualmente tiene 66 años y está estudiando en Escocia, por ejemplo. No puede haber discriminación o algún tipo de preferencia por su género, por su estado civil, por si son egresados de universidades públicas o privadas, o si son de algún estado. Estamos abiertos a todos. Puede ser doctor, bailarín, fotógrafo, periodista, cualquier área es bienvenida. Tener experiencia laboral de mínimo dos años. Esto es muy importante porque el programa es enfocado a personas que quieren convertirse en futuros líderes de México. Es demasiado inclusivo, no importa tu religión, tu edad, tu preferencia sexual, etc. La beca está abierta a todo el público. Este año es el récord, recibimos 1,558 solicitudes de todo México. Es una beca muy competitiva, pero vale la pena, vale mucho la pena. De los 1,558 tuvimos 200 en entrevista y al final 54 afortunados. Gerardo Flores Castañón está a punto de cumplir un reto más en su carrera profesional. Soy abogado fiscalista y estoy estudiando mi segunda carrera en economía, ambas de la UNAM. Y también doy clases de finanzas públicas y derecho económico en la UNAM. Este año me voy, voy a London School of Economics, que es lo que quería, estudiar una maestría en política pública. Decidí estudiar ahí, quiero ser, me encantaría en un futuro ser secretario de Hacienda de México, ayudar desde mi área. Todo el tema de la política fiscal para México, creo yo, es donde se puede ayudar más en los temas de inequidad económica. Tú sabes que México es un país con muchísima inequidad económica. Entonces, creo que la maestría me va a ayudar a pulirme, a impulsarme. Al respecto, la embajadora del Reino Unido en México, Corinne Robertson, dijo que los mexicanos siempre dan buenos resultados. Han sido 35 años del compromiso de mi país para impulsar la excelencia, de reconocer que los mexicanos tienen un enorme potencial y que juntos hemos conseguido muchos y muy buenos resultados. Y el resultado más tangible de este es la robusta red de expecarios. 2.500 mexicanos que son futuros líderes y que, bueno, algunos son líderes actuales, ¿no? Y que han influido en la política y desarrollo de México. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.